Detienen a cantante por decir para capturar rateros y no sirven ustedes, solo para joder, a los que les damos de tragar, para eso sirven ustedes, por nosotros ganan ustedes dinero. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.